Al perro le vi de lejos. Daba lástima ver cómo le daban de comer huesos de pollo. Yo quería hacerme un caldo porque el animal no ha muerto, pero envilece. No me acuerdo, pero bien pudo ser cierto. Dicen que te maté con un palo. Conjuro de la memoria es un poema de largo aliento de mi autoría, que evoca este momento. Tiene una virgencia tremenda porque el personaje principal, Agustina, es una mujer que sufre de un feminicidio durante el proceso y toca una fibra muy sensible que atiende una urgencia de nuestro país, pero no tiene un toque que denota amarillismo, no es tan explícito, sino que este monólogo es alternado entre el personaje que asesina a Agustina, como Agustina de alguna manera somos todas nosotras, y el personaje que en sí mismo es esta mujer bellísima de un medio rural. Están de moda las muertes de las muchachas, Agustina. Las hay de todos tipos, pero todas ellas hermosas y todas de pelo azabache. Aún puedo recordarte en la memoria como un conjuro. Daba lástima verte intentándolo. El memorial es un espacio idóneo para acoger el conjuro de la memoria porque permite la espacialización del sonido y distribuir las voces de texto previamente grabadas para atender y que el espectador o el usuario que transita por la instalación reciba esa información en diferentes puntos y además el tratamiento de la luz que permite el memorial te produce la posibilidad de navegar por estas sensaciones del discurso del monólogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!